Hoy les quiero recomendar el manga Love My Life de Vine Yamaji. Este manga es distribuido para el público Yosei, es decir, mujeres adultas, al igual que mi experiencia lésbica con la soledad de Naga Takabi. Ambos tocando temas que no siempre son vistos en el manga, como es la lesbofobia o la sexualidad. Aquí contamos la historia desde el punto de vista de Ichiko, una chica de 12 años que aún está cursando la universidad. Y la relación que lleva con Eri, su novia, con quien compartirá su sexualidad, sus historias y sus dudas. El primer conflicto que vemos es al salir del clóset. Vemos en los primeros cuadros a Ichiko preguntándose cómo puede acercarse a su padre. ¿Cómo le podrá decir que está enamorada de otra mujer? Y aquí Eri le da un consejo, que no tenga miedo, a diferencia de su padre que es homofóbico. Y cómo al igual que muchas personas tiene que ocultar su sexualidad de su familia. Y aquí es donde nos presentan uno de los temas más interesantes. Más allá del clóset de Ichiko, su padre también estaba en uno, al igual que su madre. Pocas veces vemos en escena este tipo de acercamientos a la comunidad LGBT adulta. ¿Cómo lograron sobrevivir a una sociedad lesbofóbica y homofóbica que los rechazaba? ¿Cómo pudieron formar una familia a pesar de todo? Y más aún, ¿cómo pudieron esconderse de su propia familia para sobrevivir? Ay, chico, esto les sorprende. Porque vive en una generación diferente. No entiende cómo dos personas pudieron vivir tanto tiempo en el clóset. El siguiente es la heterosexualidad forzada. Y la lesbofóbica interiorizada. Y Chico se pregunta qué sería de ella si en vez de una mujer se hubiera enamorado de un hombre. ¿Qué cambiaría de ella? ¿Cómo sería su vida? Pero no solo de ella, sino de cómo sería la vida de su madre, de su padre. ¿Cómo fue vivir en el clóset? ¿Cómo se pudieron casar sin siquiera sentir algo de atracción? ¿O esconder a sus verdades parejas, de su familia y amistades? ¿O cómo su novia tuvo que pasar por otros chicos? ¿Cómo se siente el obligarte a ser alguien que no eres? ¿Cómo se siente el obligato a cumplir las expectativas de la sociedad japonesa? Otro de los conflictos que muestra este manga es la aceptación. Y Chico aceptando que es lesbiana. Y que no podría amar a otra persona del mismo modo. Por quien ella es. Y sin embargo reconoce los problemas que esto acarrearía su vida. Salir del clóset entonces se convierte en una apuesta. Ser aceptada por la sociedad en la que vives. Vivir feliz dentro de un clóset. Y Eri, que tiene más años, lo tiene muy claro. Y se lo hace saber a Chico. Este choque generacional permite ver distintas perspectivas. ¿Qué significa salir del clóset en Japón? Lo mejor es cuando Eri se acepta como lesbiana. Como todas las memorias que tenía en el pasado cobran sentido para ella. Es entonces cuando Eri se vuelve parte intrínseca de su historia. De su aceptación como lesbiana. Como una mujer lesbiana. No les puedo dejar de recomendar Love My Life de Ebine Yamaji. Sé que es un manga difícil de conseguir. Así que les recomiendo que lo compren por Amazon. O por cualquier otro medio. O también si lo prefieren está la adaptación live action dirigida por Koji Kawano. ¡Le recomiendo! Este manga no es para todo público. Si eres gay, lesbiana, trans o parte de la comunidad LGBT. Es perfecto para ti. Mientras, aquí les dejo mis redes sociales. Pueden suscribirse, compartir. Cualquier comentario se agradece. Muchas gracias.